Leonardo Silva Revisorio 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 en una mañana soleada en el Japón. El viento mueve los juncos en la orilla y al borde de ese río, sentado, con un sombrero muy amplio, un japonés. El sol le pega en la cara, esa brisa le mueve un poco el pelo y tiene una caña en sus manos cuyo hilo va adentro de ese río que corre. Y pasa por allí un chino que viene caminando por oriente, de lejos, cargado de sus cosas. Y se para frente al japonés y lo mira y le dice ¡Oh! ¿Qué haces, japonés? ¡Estás pescando! Y el chino, el japonés, lo mira y le dice ¡No! ¡Estoy descansando! ¡No, no! ¡Pero estás pescando! ¡Tenés la caña! ¡Estás pescando en el río! Y el japonés dice ¡No! ¡Estoy descansando! ¡Estoy recibiendo el sol, el viento, la energía del río! ¡No, pero vos estás pescando! ¡Estás la caña en el río! ¡No, no! ¡Estoy descansando! ¡Pero yo veo que estás pescando! ¡Estás con la caña al borde del río! ¡Estás vos! ¡Estás pescando, japonés! Y el japonés dice ¡No, no! ¡Estoy con la caña! ¡Pero estoy descansando! ¡Estoy disfrutando! Y se trenzan en una discusión y aparece caminando un sabio maestro de algún otro lugar de Oriente, que no sabemos cuál sería y escucha y dice ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué está pasando acá? Haciendo barullo, están espantando a los pájaros, están espantando a las aves ¿Qué están discutiendo? ¡No! ¡Que digo que el japonés está pescando y dice que está descansando! Y el japonés dice ¡No, no! ¡Digo que estoy descansando y no quiere ver! Y entonces este hombre, viejo, a los mire y le dice ¡El japonés está descansando! ¡El japonés está pescando! ¡El japonés tiene razón! ¡El chino tiene razón! ¡Los dos tienen razón! Este es un cuento que yo le contaba a mis hijos cuando tenían dos, tres años, cuatro y estaban conformando los valores que tenían que ver con su personalidad Hoy ya son gente grande Deliciosa gente grande Y viene a cuento porque yo voy a hablarles de la manera de mirar Y eso tiene que ver con la manera de mirar Lo que veían cada uno de estos tres personajes era cómo veían lo que estaba ocurriendo La misma realidad Ahora voy a hacer otro juego, otro experimento Este experimento tiene que ver con dos cosas Como esto es una charla Y la palabra es una de las herramientas que estamos usando Además de las imágenes Con la palabra el juego consistía Es una cosa que yo hacía con mi padre A quien voy a citar mucho aquí Era empezar y tratar de volver al mismo lugar Con la palabra Y al mismo tiempo ver cómo funcionamos internamente Cómo funciona nuestra manera de ver interna Cómo funciona nuestra percepción Nosotros llegamos acá y pasamos por esta puerta Entramos y salimos por la misma puerta Pero debería ocurrir que así como empezamos y volvemos al mismo lugar Salgamos diferente de como hemos empezado Es decir, lo que transcurra desde el principio hasta el final Debería modificarnos y deberíamos salir siendo otros A ver, a ver si nos sale A ver Estoy ¿Dónde estoy? Estoy En Neuquén Río Limay Neuquén Muy bien, Neuquén Y Neuquén Me aparecen los álamos La cordillera Lo poco que conozco de Neuquén Pero lo que me aparece primero que nada En realidad de Neuquén desde mi infancia Es Que es una palabra Capicúa Sí Neuquén al revés Es Neuquén también Y cuando yo era chico El Capicúa tenía un valor El Capicúa era algo que traía suerte Yo coleccionaba boletos Capicúa Porque los colectivos tenían un boleto que tenía un número Que implicaba el número de serie en el cual uno había subido Y si uno tenía la suerte de que ese número fuera Capicúa Había una buena señal Y yo coleccionaba boletos Capicúa Como ahora colecciono Muchas cosas Entre ellas Piedras Que junto Cuando camino Al borde del mar Esas piedras las voy juntando Y son piedras de colores Que aparentemente no tienen mucha diferencia Sin embargo cuando las empiezo a ver Porque mi percepción se empieza a sutilizar Empiezan a ser cada vez más distintas Y cuando junto esas piedras Que son elegidas de mis caminatas por la playa Empiezo a colocarlas en series Que forman como Esos números de los boletos Capicúa Caprichosas, arbitrarias Series de piedritas de colores que tienen forma Así que después a veces muto, cambio Como se pueden cambiar los números Uno y uno Es once, ¿verdad? También Bueno Las piedras están todas ahí Cuando nosotros sacamos fotos La realidad está ahí Pero nosotros elegimos Selectivamente Una porción de esa realidad Y encuadramos Algo que vimos Un instante De algo que ocurrió Que está ahí alrededor nuestro Pero que nosotros nos detenemos a ver Y elegimos Una porción de esa foto Yo saco fotos desde muy chico Las fotos que ven acá seguramente El 90% las saqué yo De cosas que yo vi Pero donde me detuve un instante La primera máquina con la que saqué fotos Era una máquina de cajón De esas antiguas del año 30 Que era de mi mamá cuando era chica Y recuerdo una foto Que yo saqué con esa máquina A mis ocho años En la que yo estaba con mi hermana Ella con una corona Disfrazada de reina Y yo vestido de pirata Y yo tenía una espada Dorada de madera y cuero Que mi padre había construido Para mí como un tesoro Una espada poderosa Que mi padre había hecho Tallando y puliendo 30 años después O no sé cuántos años después Yo tuve un hijo Este hijo del que hablaba antes Y volví a construir Una espada parecida Para entregársela a mi hijo Una espada dorada Que yo pulí Y trabajé con la madera Un tesoro Y me di cuenta Que al hacer esa espada Yo estaba buscando a mi padre Que en esos años Se estaba muriendo Y se murió De esto hace unos 18 años o algo así Pero me di cuenta Que a mi padre A partir de allí Lo encontraba en algo Que él me había dejado Mucho más que esa espada Que se perdió Y que yo recuperé En la otra espada Mi padre me enseñó A amar la naturaleza Mi padre me llevaba al mar Me llevaba a las montañas Me llevaba al campo Me llevaba a ver las estrellas Me enseñó a hacer el fuego Y me enseñó cosas Que yo nunca olvidaré Y cuando ahora me preguntan ¿Desde cuándo te dedicas Al medio ambiente? Cosa que Entre otras cosas Me estoy ocupando Yo digo ¿Yo? ¿Cómo desde cuándo me dedico? Yo toda la vida me dediqué Porque yo soy parte Del medio ambiente Ahora hay una urgencia Hay algo de lo que Nos tenemos que ocupar Yo siempre Me interesé por el mar El cielo Las estrellas El aire El oxígeno La selva No sé desde cuándo me dedico Ahora estoy focalizando En comunicar cosas Claro Ahí estaba mi papá En el agua En el cielo En el fuego Ahí lo encuentro cada día Recién En este café Recién salí a respirar Aquí a los árboles Y me encuentro Con esas cosas que tengo Y que están en los lugares Y mi padre está en el río En el río Limay En el río Limay En Neuquén Es una palabra capicúa Bien Este juego Viene a cuento De que cuando me dijeron Que iba a dar una charla Té Pensé Uy, qué exigencia Tengo que meter en 18 minutos Temas Hay gente muy importante Que hace revelaciones De cosas innovadoras Y novedosas Yo me voy a desobligar Yo no tengo ningún invento Raro Yo vengo a compartir con ustedes Algo que ustedes ya tienen Porque de lo que estoy hablando Estoy seguro que Van a encontrar Que todos ustedes Les pasan cosas parecidas De las que me pasan a mí Porque los seres humanos Somos muy parecidos Tremendamente parecidos Solo queremos que nos quieran Que nos mimen Poder reír Comer Hay ciertas cosas muy elementales Entonces vine aquí Sin exigencia Venciendo el miedo Que me daba Decir Yo tengo que dar una charla TED Y vine sin miedo Y me dije Bueno, es un encuentro Entonces Lo primero que dije Es voy a cargar Doscientas y pico de fotos Que me acompañan Como cuando uno va A una reunión de amigos Y dice El traje de una foto De mostrarles del veraneo De algún lado De mi vida De los últimos años Intercaladas en esas fotos Hay algunas Que no me pertenecen Que vienen más de internet O así se van a dar cuenta Y que son de personajes Que en esa infancia Influyeron en mi vida Arbitrariamente Porque somos arbitrarios Pero también No somos casuales Somos arbitrarios Pero causales Yo creo Y Ahí están las piedras ¿No? Y Entonces hay personajes Que me influenciaron Desde el cine Cuando yo era niño Porque yo no fui actor Porque después Me puse intelectual Era chico Porque de chico Quería subirme un caballo Agarrar una espada Jugar a eso Seguir jugando De eso se trata Y descubrí Y descubrí Mi vocación Atrás de todas esas cosas Y descubrí Que había dos ejes Muy grandes Que se mantienen A lo largo de mi vida Y que son El ejercicio creativo Algo que tenemos todos Que no es patrimonio De los artistas Todos somos creativos Cada vez que Cocinamos Elegimos qué ropa Ponernos Ordenamos la casa Caminamos por acá O por allá La creatividad Es algo que Nos pertenece a todos Los artistas La ejercitamos Con un poco Mayor de rigor Lo entrenamos Pero esto es algo Que nos pertenece a todos Ustedes saben Que son todos creativos Y la otra cosa Era la naturaleza La otra fuerza Que a mí me ordena Junto con la creatividad Es la naturaleza Siempre se puede salir A ver el cielo Siempre uno se puede meter En una bañadera De agüita caliente Y decir floto Como en la panza De mi mamá La naturaleza Está en muchas formas No solo hay que ir A una montaña nevada También está saliendo A la vereda Y mirando para arriba En las grandes ciudades Como Buenos Aires Cuesta ver el cielo Pero está En alguna parte está Hay que encontrarlo Bueno Eso me llevó A ir encadenando Especializaciones profesionales A partir de esa vocación De que me gustaba Me formé como actor Después empecé a dirigir Y después empecé Y se va agregando Todo esto a comunicar Y cuando empecé a comunicar En los últimos años Empecé a darme cuenta Que ya no tenía la letra Que me escribían O el teatro O el cine O la televisión En donde trabajo Muy a menudo Sino que tenía que hablar De cosas que a mí Me importaran Y entonces Se puso un poco más serio Y tenía algunas responsabilidades Y pensé Bueno a ver De qué quiero hablar Y me empecé a hacer preguntas Me empecé a encontrar Con gente Que me empezó A abrir los ojos Gracias a que empecé A hacer entrevistas Y tuve encuentros Con gente increíble Me encontré Con Deepak Chopra Me encontré Con James Goodall Me empecé a encontrar Con gente Que yo tenía la oportunidad De entrevistar Y me hacía ver Que en este momento La humanidad Está pasando por un problema Que al mismo tiempo Es una oportunidad Una realidad fabulosa Cuando la revolución industrial Creó este sistema Del éxito De que tenemos que producir más Y consumir más Y acumular más Y ahorrar más Se arremó una bola Hace muchos cientos de años Que todavía no nos vamos a parar Y que nos está causando problemas A todos A los ricos A los pobres En Sudamérica En Oriente En África En el hielo Y esos problemas Se ven muy claros En lo social Y en lo ambiental Porque no es un cuento chino Que se caliente el planeta Que se derrite el agua Que se polule los ríos Que se tala Demasiado más De lo que hay Para producir el oxígeno Que respiramos Y no es un cuento Que la diferencia Entre ricos y pobres Es tan brutal Que eso genera Violencia Estrés Angustia Montones de problemas Que padecemos Los que tienen plata Y los que no la tienen Los que están bien Y los que están mal Todos estamos en el mismo baile Y estamos a rebordo De la misma nave Que es este planeta Y si no nos hacemos responsables Entre todos de eso La vamos a pasar muy mal O la vamos a pasar peor Pero El 2012 Que se anticipaba Como un fin de algo No terminó el planeta El 2012 Terminó algo Que hizo Que se empiece a multiplicar Cosas como este encuentro En donde la gente Se empieza a conectar Y decir Pero vos estás pensando distinto Vos estás pensando Hay que rediseñar todo Y todo como Todo Todo es todo Que hacemos con la comida Que hacemos con la basura Que hacemos con la agricultura Con la energía Con el petróleo Con el aire Con los ricos Con los pobres Con el dinero Con lo que consumimos A quien le estamos dando La plata que usamos Cuando consumimos Que estamos comprando Para que necesitamos Tanta ropa como tenemos A quien se la podemos dar Podemos ir solos En un auto Infinitos temas Pero infinitos 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 Porque tienen que ver Con el diseño Que hemos creado En la humanidad Y ese diseño Hoy Está manejado O está siendo Redimensionado Por montones de especialistas Que en charlas como esta Y en montones de lugares Empiezan a aparecer Como las margaritas Y pac 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 Empiezan a conectarse Y a cubrir Y a generar la sensación De que podemos hacerlo Pero no es responsabilidad Solo De los gobiernos Solo De las empresas Solo De las personas Es responsabilidad De las tres partes Todas las personas Podemos hacer algo En nuestra vida cotidiana Y hay alguien Que lo resume muy bien Que es Leonardo Boff Un teólogo Que pareciera que Hasta le está dando Letra al Papa En este momento Por lo interesante De cómo se combinan Las dos cosas Boff es un teólogo Brasilero Que dice Que es el momento De cambiar Han oído hablar Mucho del paradigma Del cambio de paradigma Seguramente Cambiar ese paradigma Del éxito En el que venimos Escuchando De que hay que tener éxito Generalmente ese éxito Como también se dijo Y era acá en algún momento Viene aparejado Del no éxito de otro Porque ese es más rico O más exitoso Que aquel que no es exitoso Se es más rico Que el que es más pobre Se es más famoso Que el que es más desconocido Más gordo O más flaco Que el otro Y entonces este éxito Empieza a ser Unos arriba de otros Empezar a defender El interés de uno A costa del de otro Y para resolver Los problemas Que tenemos en este momento Hay que cambiar esa idea Ese paradigma Y lo podemos reemplazar Ese paradigma del éxito En el que fuimos educados Lo podemos reemplazar Por un nuevo paradigma Que es el del cuidado 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 Con los hechos Que hacemos en cada momento Cuando tomo esta botella Cuando me siento acá Cuando miro para allá Cuando manejo el auto Me tengo que preguntar ¿Esto es cuidadoso? Pero no solo para conmigo Hay tres círculos concéntricos ¿Es cuidadoso Para conmigo primero? ¿Mi cuerpo y mi alma? ¿Esto que estoy haciendo? ¿Esto que estoy comiendo? ¿Pensando? ¿Es cuidadoso conmigo? ¿Con mi cuerpo y con mi alma? Ok, sí ¿Es cuidadoso para las personas Que me rodean Y que quiero Y que conozco Y que quiero proteger Mis hijos Mis amigos Mi familia Mis vecinos ¿Es cuidadoso para con esos Que conozco? ¿Puede ser? Sí Y ahora viene lo más difícil ¿Esto que estoy haciendo? ¿Es cuidadoso para aquellos Que no conozco Que no alcanzo a ver Que están en este momento En Saigón O en Groenlandia O en el Chaco? ¿Es cuidadoso también con ellos? Si lográramos ser cuidadosos En estos tres círculos concéntricos Empezaríamos a no tener Los problemas que estamos teniendo En este momento Es así de simple Si ustedes midieran Todo lo que estamos haciendo Desde el punto de vista De ese cuidado Todo habría cambiado Esto me ha implicado En estos años De comunicar estas soluciones De encontrarme con gente Que lo está pensando Desde la espiritualidad Desde la economía El sistema B Es un sistema económico Que plantea cambiar La forma en que se relacionan Las empresas Para comprometerse Con acciones sociales Y ambientales Al mismo tiempo Que van generando dinero Pero comprometiéndose En sus estatutos A regenerar bosques A incluir socialmente A trabajar con los pueblos originarios Infinitas cosas Investiguen los sistemas B Las empresas B Como posibilidad económica Pero está la arquitectura Está el diseño Está la alimentación Está todo absolutamente vinculado Porque es como estamos viviendo Arriba de esta tierra En este momento Los que vamos en la misma nave Y ya no sirve decir Yo me salvo Yo me salvo Porque entonces junto plata Y le compro un departamento A mi hijo Y entonces me salvé Porque lo salvé a él No, no Si yo pienso de esa manera Estoy no salvando a otro Y ya no se trata de salvarse Se trata de crear un nuevo sistema Que nos albergue Y que nos proteja A todos por igual Ya no se trata De vivir en el mundo Sino de vivir para el mundo Se trata de que Por una vez Nos demos cuenta De que los intereses de uno Ya no sirven Si no son los intereses de todos Y esto nos va a hermanar De una forma En la que Va a haber algo más allá De la solidaridad Va a ser simplemente El trabajo conjunto De compartir Que esto que estoy haciendo Involucra a todos los demás Y afecta a todos los demás Porque nos afecta Todo lo que hacemos Todo lo que estamos haciendo En cualquier parte Afecta en cualquier otra parte Del planeta Al aire Al agua Al que tiene Al que no tiene Al que puede Al que no puede Entonces ya no se trata Si es un tema De discapacitados o no De ricos o pobres De gays o no gays De católicos o protestantes De sirios o libaneses Se trata de que Estamos todos en una sola nave Y es el momento En que la manejemos Entre todos Es el momento En que por una vez Transformemos la humanidad Es una oportunidad Fabulosa Así que bueno El renacimiento Cambió la historia De la humanidad Hoy Estamos por cambiar La historia de la humanidad Y estamos en el medio Del baile Con un pie en el viejo paradigma Y otro en el nuevo Y todavía no se entiende Mucho nada Que está pasando Pero está pasando esto Yo ya he hablado Con muchos sabios En el mundo Que me lo están explicando Y mi tarea en este momento Es compartirlo Es comunicarlo Es expandirlo Para que cada uno de ustedes Salga pensando Preguntándose Sobre estas cuestiones La felicidad Es uno de los objetivos En la vida Ya no puede ser El patrimonio De la felicidad Es un bien sagrado Es un bien enorme Pero tiene que ser Patrimonio de todos Así es Como llegué hoy A este río Así es como llegué hoy Sin exigencia Hablarles de lo que me pasa De lo que veo Desde mi mirada Así es como llegué hoy A Neuquén Ciudad Capicúa Verlo De esta manera Tiene que ver Con nuestra manera De mirar Muchas gracias Muchas gracias Aplausos Aplausos ¡Suscríbete!